¡Gracias! ¡Gracias! No canto por cantar Es que no encuentro otra forma más hermosa pa' rezar Ya lo sé, yo sé que no sé cantar Pero disfruto cantando y se trata de disfrutar Eres lo más hermoso que me ha pasado Eres lo más hermoso que me ha pasado Sin contar a mis hijos que eso es sagrado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tanto te quiero! ¡Que rezo no verte más! ¡Y beso por verte luego! Y la marada que yo quiero es igual que la canela tiene una luz en sus ojos que quien nos mira se que me ha enamorado de una niña morena que me ha enamorado. Tanto te quiero, que ya no quiero más aire que el perro con tu hueso. Y tiene azúcar en su labio, la gitana que yo quiero tiene azúcar en su labio y una cintura tan fina, tan fina, tan fina que se escapa de mis manos. Me he enamorado de una niña morena que me ha besado. Baila hada, dibújame con tus brazos un cielo celeste y rosa lleno de pájaros blancos. Y una azucena lloraba porque no tenía el color de canelilla de su cara. Y baila hada, dibújame con tus brazos un cielo celeste y rosa lleno de luna de plantos. La azucena lloraba porque no tenía el color de canelilla de su cara. Y baila hada, dibújame con tus brazos un cielo celeste y rosa lleno de pájaros blancos. Y una azucena lloraba porque no tenía el color de canelilla de su cara. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!